Hola, en este vídeo vamos a ver algunos diálogos que son diálogos para utilizar en el día a día. Diálogos sencillos, pero bastante importantes. Yo soy la profesora Marilene y soy vuestra profesora en estos vídeos. Creo que ya me conocen muchos, ¿no? Primer diálogo. Diálogos esenciales en español. Primer diálogo, ahora sí. Por teléfono. Diga, está Francisco. ¿De parte de quién? Soy José, un amigo suyo. Un ratito que ya se pone. Entonces aquí veamos. Diga, que es la manera para atender el teléfono. Está Francisco, está, para preguntar sobre la persona. De parte de quién, para saber quién quiere hablar. Y ahí, un ratito que ya se pone. Ya se pone, es que ya atiende. Ya se pone. Entonces, practiquen el vocabulario y la entonación y también la pronunciación. Diga, está Francisco. ¿De parte de quién? Soy José, un amigo suyo. Un ratito que ya se pone. Muy bien. Segundo diálogo, también por teléfono. Empresa farmacéutica Kikaki, dígame. Está el señor Pérez. En este momento no está. ¿Quiere dejarle un mensaje? Dígale, por favor, que llame a don Ricardo Campos lo más pronto posible. De acuerdo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Entonces, este es un diálogo un poco más formal de una empresa. Entonces, la misma cosa. Dices el nombre de la empresa y ahí, dígame o diga. Empresa farmacéutica Kikaki, dígame. Está el señor Pérez. El señor Pérez. Señor, porque es algo más formal. En este momento no está. Quiere dejarle un mensaje, un recado. La manera también cordial de decir que la persona no está ahí, si la persona quiere dejar un recado. Dígale, por favor, que llame a don Ricardo Campos lo más pronto posible, lo más rápido posible. De acuerdo. Gracias, hasta luego y hasta luego. Sencillo, ¿no? Súper fácil. Ahora veamos aquí un poco de vocabulario para hablar por teléfono. Un momento ya le atiende, que es la misma cosa que decir ya se pone. En este momento no está. El teléfono comunica. Esto en portugués quiere decir está ocupado. Se cortó la llamada, quiere decir cayó a línea. Hay llamada. Llamar por teléfono. Cuidado, no decimos nunca ligar. Siempre es llamar por teléfono o hacer una llamada. Número de extensión, que aquí es la misma cosa. O, entonces, ramal en portugués. Marcar el número, que no es anotar. Marcar el número es cuando... Marcas el número en el teclado del teléfono. Y colgar, que significa desligar. Al pé da letra, colgar es pendurar. Porque es un vocabulario, una palabra que viene de los teléfones antiguos. Los primeros teléfones, a gente penduraba a partezinha que era a cual nos colocábamos en el ouvido. Pendurábamos. Ahora, no, mas a palabra continúa la misma. Colgar. Y ahí decimos, no cuelgue, no desligue. Entonces, repitiendo. Un momento, ya le atiende. En este momento no está. El teléfono comunica. Se cortó la llamada. Llamar por teléfono. Hacer una llamada. Número de extensión. Marcar el número. Colgar. No cuelgue. Siguiendo para otro diálogo, ahora vamos con comidas en el restaurante. Un diálogo rápido y cortito. Buenas noches. Buenas noches. Por favor, una mesa para dos. Por aquí, por favor. Aquí tienen la carta. ¿Qué van a tomar? Dos cervezas y unos pinchos de chorizo. Aquí unos pinchos de chorizo. Pasa un poco de tiempo. Tráiganos la cuenta, por favor. Entonces, también un diálogo bastante rápido. Buenas noches. Buenas noches. Una mesa para dos. Por aquí, por favor. Aquí tienen la carta. La carta es el menú. ¿Qué van a tomar? Pregunta el camarero. Dos cervezas y unos pinchos de chorizo. Los pinchos serían esos. Unos pechiscos. Unos espechinhos. Y finalmente, cuando terminan de comer, beber, en fin. Tráiganos la cuenta, por favor. Dicen los clientes. Entonces, otra vez. Buenas noches. Buenas noches. Por favor, una mesa para dos. Por aquí, por favor. Aquí tienen la carta. ¿Qué van a tomar? Dos cervezas y unos pinchos de chorizo. Tráiganos la cuenta, por favor. Entrenen, entrenen más en casa. A ver, veamos otro diálogo. Orientación en el espacio. Vamos a ver. Oiga, por favor. ¿Está cerca la estación de metro? Sí. Usted sigue todo recto por esta manzana. Dobla a la derecha y después a la izquierda y ya está. Muchas gracias. De nada. Entonces, también un diálogo súper corto, rápido, fácil. Oiga, para llamar la atención a la persona, ¿no? Oiga, por favor. ¿Está cerca, perto, la estación de metro? Sí. Usted sigue todo recto por esta manzana. Manzana en esta cuadra o este cuarteirón. Dobla a la derecha y después a la izquierda. Y ya está. Ese ya está es lo mismo que y pronto. Pronto. Vai llegar. Ya llegó. Muchas gracias. De nada. Entonces, otra vez. Oiga, por favor. ¿Está cerca la estación de metro? Sí, usted sigue todo recto por esta manzana. Dobla a la derecha y después a la izquierda. Y ya está. Muchas gracias. De nada. Otro diálogo. Ahora comprando en una tienda. En una tienda de ropas. Aquí tenemos un pantalón. Veamos. Buenos días. ¿Qué desea? Me gustaría ver unos pantalones. ¿De qué talla? Pequeña, por favor. ¿De qué color? Negros o marrones. Aquí están. Los probadores están al fondo, a la izquierda. Y tum, 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 tum. Paso un poco de tiempo. ¿Cómo le quedan? Me quedan bien. ¿Cuánto cuestan? 50 reales. Me los llevo. ¿Cómo va a pagar? Con tarjeta de crédito. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. También un diálogo corto, no tan corto como los anteriores, ¿no? Porque comprar demanda más tiempo, ¿no? Tienes que pensar, probar. Buenos días. ¿Qué desea? Me gustaría ver unos pantalones. Pantalones son causas. ¿De qué talla? Talla es el tamaño, el número. Pequeña, por favor. Puede ser pequeña, mediana o grande. ¿De qué color? ¿Negros o marrones? Aquí están. Los probadores están al fondo, a la izquierda. Probadores, todos saben lo que es. ¿Cómo le quedan? Para saber cómo fican en vosotros las causas. Me quedan bien. ¿Cuánto cuestan? 50 reales. Me los llevo. O sea, llevo para mí. Y los quiere decir los pantalones. Digamos que yo estuviera comprando camisas, diría me las llevo. Si estuviera comprando, por ejemplo, un pañuelo. Un pañuelo es un lenzo. Ahí sería me lo llevo. ¿Cómo va a pagar? Con tarjeta de crédito. Todo el mundo sabe que es tarjeta de crédito. El nombre ya lo dice, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Gracias a usted y hasta luego. Entonces, repitiendo, entrenen también en casa. Buenos días. ¿Qué desea? Me gustaría ver unos pantalones. ¿De qué talla? Pequeña, por favor. ¿De qué color? Negros o marrones. Aquí están. Los probadores están al fondo, a la izquierda. ¿Cómo le quedan? Me quedan bien. ¿Cuánto cuestan? 50 reales. Me los llevo. ¿Cómo va a pagar? Con tarjeta de crédito. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Ahora veamos otro diálogo. Diálogo de presentaciones. Presentándose. Informalmente. Me llamo Julia. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Soy Ana. Mucho gusto. Encantada. Entonces, informalmente. O sea, con amigos, con personas de la misma edad. Amigos, amigos no, porque aquí no se conocen. Pero digo así personas que tengan la misma edad. Me llamo Julia. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Soy Ana. Mucho gusto. Encantada. Ahora veamos el mismo diálogo formalmente. Buenos días. ¿Cómo se llama usted? Serafín Ruiz Blanco. ¿Y usted? Ángela Ramírez. Encantado. Entonces, buenos días. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Serafín Ruiz Blanco. ¿Y usted? Ángela Ramírez. Encantado. También podemos decir mucho gusto. Otro diálogo. Ahora son los datos personales. Nombre. Rafael. Apellidos. Rodríguez Jiménez. Edad. 25 años. Nacionalidad. Brasileño. Estado civil. Soltero. DNI. 290867899. Ocupación o profesión. Gerente de recursos humanos. Apellidos. Rodríguez Jiménez. Sabemos que en español normalmente tenemos dos apellidos. Llevamos el apellido del padre primero y de la madre después. Siempre en ese orden. Primero el apellido paterno y después el apellido materno. Edad. 25 años. Nacionalidad. Brasileño. Estado civil. Soltero. DNI. Que es el DNI. Documento Nacional de Identidad. Ocupación o profesión. Gerente de recursos humanos. Aquí tenemos una ficha personal. A ver si es posible leerla. Que la saqué del internet. Ficha personal. Nombre. Apellido paterno. Apellido materno. RUT. Que es otro número de documento. Que es el registro único tributario. Sería como aquí un CPF. Dirección. Dirección. Dirección significa enderezo. Fecha de nacimiento. A data. Especialidad. Especialidad aquí como de un colegio. ¿De qué sector se trata? Teléfono fijo. El teléfono celular. Y el e-mail o el correo electrónico que también se puede decir en español. Volvamos aquí a otro diálogo. Saludar y despedirse. En realidad no es un diálogo, sino frases para utilizar en los diálogos. Aquí saludar y despedirse. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué hay? Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Permiso. Puede entrar. Entonces aquí. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué hay? Son tres maneras informales, coloquiales de saludar. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Ya un poco más formal. Permiso. Puede entrar para poder pedir permiso. Cuando estás fuera. Quieres entrar. Cuando estás retrasado. Ahora veamos las maneras de despedirse. Adiós. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta mañana. Buen fin de semana. Buen fin de... Nos vemos. Pasa. Entra. Entonces, adiós. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta mañana. Buen fin de semana. Todas son maneras tanto formales como informales. Pero buen fin de es la manera coloquial de decir buen fin de semana. Nos vemos también una manera coloquial de decir sí, yo. Y pasa, entra es la respuesta para permiso. Puede entrar. Pasa. Entra. Pasa, pasa, pasa. Quiere decir entra, entra, entra. Entonces, repitiendo. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué hay? Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Permiso. ¿Puede entrar? Adiós. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta mañana. Buen fin de semana. Buen fin de... Nos vemos. Pasa. Entra. Terminó este vídeo, ¿no? Aquí tienen mi canal en YouTube. Consulten otros vídeos y pulsen me gusta. Si realmente les gusta, ¿no? Porque si no les gusta, no pulsen. El canal, nuevamente, consulten que vale la pena. Esta soy yo disfrazada. Este es mi nombre un poquito disfrazado. Y esta soy yo, no tan disfrazada, pero realmente soy como soy aquí. Entonces, espero que disfruten, que aprendan y que consulten varios vídeos. Y también los vídeos que tengo de chistes, de otras historias. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego.